Hola a todos, iniciamos con el delantero Adalberto Peñaranda y es que el jugador del FK Sarajevo de Bosnia ha sido noticia las últimas semanas en Colombia, siendo vinculado con el actual campeón del fútbol cafetero Atlético Bucaramanga. Ahora distintos medios y periodistas de dicho país afirman que las negociaciones habrían avanzado y que la próxima semana el vino tinto podría ser anunciado con el Leopardo. Estos últimos días en México y sobre todo en la red social Facebook se ha hecho eco de un posible interés del Parma recién ascendido a la Serie A de Italia, donde milita el defensor criollo Jordan Osorio por Salomón Rondón luego de su gran Copa América con la vino tinto y torneo con el Pachuca de México. También se nombra en la noticia que hay dos clubes árabes dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero por el gladiador. Sin embargo, no hay una fuente ni medio serio que haya confirmado dicho interés, de momento solo rumores. Hola a todos, quería recomendarles que se registren en OneXped utilizando mi código promocional FUTPIN, esto para obtener un gran bono de bienvenida de 100 dólares en tu primer depósito. Hay muchos métodos para depositar y retirar, incluso específicos para acá con bancos de Venezuela. OneXped ofrece un montón de eventos deportivos, aquí por ejemplo jugué unos 25 dólares a que Inglaterra le gana a España en la final de la Eurocopa y me puedo llevar hasta casi 90 dólares. También hay una gran variedad de juegos de casino. Sigue el enlace en el comentario fijado o escanea el código QR que está en pantalla para conseguir bonos y promociones. Juega y gana en OneXped. Recuerda que esto es para mayores de edad así que ve con responsabilidad. Por su parte el delantero Erick Ramírez que anotó un gol en la Copa América con la vino tinto y que esta última temporada estuvo cedido en Atlético Nacional, ahora estaría siendo pretendido por el Deportivo Cali. Recordemos que su ficha pertenece al Dinamo Kiev de Ucrania y es el club que tomará la decisión definitiva. Según Radio Diblu de Ecuador, Eduard Bello estaría próximo a llegar al Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, el Fenerbahce de la Superliga de Turquía, dirigido por ahora José Mauriño, habría entrado en las negociaciones, complicando así la llegada del criollo al importante club ecuatoriano. Recuerden que todo esto son solo rumores, no hay nada confirmado. Ya veremos qué pasará. John de Arcadis fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del club León de la Liga MX. Dicho equipo habría pagado 3.1 millones de euros al famalicado de Portugal por la ficha del criollo. Quizás esto explicaría este sorpresivo traspaso. El volante Carlos Falla, jugador figura con la vino tinto en el Preolímpico Sub-23, es nuevo refuerzo del club deportivo Tenerife de la segunda de España. Pero en principio el criollo estaría con el equipo B de la tercera categoría, llega procedente del naval carnero de la misma división. En la Liga Femenina de España, Raiderlin Carrasco es nueva jugadora del Levante. La venezolana firmó un contrato hasta 2026 procedente del Sporting Huelva, donde jugó sus primeras dos temporadas en el fútbol femenino europeo, pero lamentablemente terminaron perdiendo la categoría. La atacante Oriana Altuve vuelve al fútbol español. Fue anunciada como nuevo refuerzo del Deportivo La Coruña Femenil, donde firmó por un año. Llega procedente del al Chababa de Arabia Saudita, donde marcó 22 goles. Anteriormente jugó con Rayo Vallecano, Betis y Valencia. El defensor Andrés Ferro habría culminado su sesión con el Central Córdoba de Argentina, donde no fue tomado en cuenta. Estaría cerca de llegar al NK Istra de la máxima categoría de Croacia. Nicolás Miku Fedor fue anunciado como nuevo jugador de Metropolitanos Fútbol Clube. Llega procedente de Academia Puerto Cabello, donde sumó 4 goles y 4 asistencias en 16 partidos que disputó y ya realizó el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Me ayudaría mucho si me siguen en mi cuenta de Instagram, donde estaré por allí subiendo mucha información de los Benics. Informa Mario Sánchez que los derechos televisivos de la Liga Fútbol ya no serán parte de Goal TV. Nuevo gol de Enrique Peña Sauner en la derrota 2-1 del Roda JC ante el Colin de Alemania. Ya son tres tantos en tres partidos de pretemporada que ha disputado el criollo. Interesante partido del lateral derecho Delvin Alfonso en el empate de Millonarios Fútbol Clube 1-1 ante River Plate en un partido amistoso de pretemporada. Tuvo un 85% de efectividad en los pases. Realizó tres centros y dos balones en largo. Interesante entrevista del guardameta Wilker Fariñas para 90 Futbol de Francia, donde habló sobre la dura lesión que sufrió, su experiencia y cómo se encuentra ahora. Pasaron dudas por mi cabeza de que no podría volver a jugar. Creo que fue bastante duro. Hoy que me encuentro nuevamente disfrutando y ejerciendo nuevamente este deporte estoy contento, feliz. Sería otro objetivo, otra meta llegar y volver a competir en Europa. Me encuentro bastante bien. Me encuentro trabajando en este deporte que es mi pasión desde toda la vida. Pasaron dudas por mi cabeza de que no podría volver a jugar. Creo que fue bastante duro. Hoy que me encuentro nuevamente disfrutando y ejerciendo nuevamente este deporte estoy contento, feliz. Físicamente estoy bien. Estoy junto a mi familia, que también ha sido importante en mi recuperación y eso es rescatable. Es una alegría increíble. Hoy más que nunca pienso disfrutarlo mucho más con la responsabilidad que amerita, pero sabiendo de que tengo una segunda oportunidad que me brinda Dios y tengo que aprovecharlo. Creo que no muchas personas saben la gravedad de mi lesión o lo que fue mi lesión. Claro que surgieron dudas, claro que surgieron incertidumbres, pero nunca perdí la fe y la esperanza de seguir trabajando. Obviamente nos hace falta mucho más por crecer, por corregir y mejorar, pero estamos contentos con los resultados obtenidos hasta el momento. El apoyo familiar fue importantísimo. El apoyo psicológico también fue importantísimo con las personas preparadas para para este tipo de situaciones, este tipo de traumas como el que sufrí. Siempre estuve preparándome para mantener la fe intacta, para poder llegar para un posible regreso. Será una de mis motivaciones, trabajar para un posible regreso, trabajar para volver mucho mejor de como estaba. El futbolista siempre quiere estar en el fútbol élite. Hoy yo pienso que el fútbol europeo es potencia mundial. Sería otro objetivo, otra meta llegar y volver a competir en Europa, pero como te decía ahora, hoy pienso disfrutarlo más. Pienso vivirme el momento, corregir y aprender de lo que pasé y desde ahí crecer y ser mucho mejor. El hispano-venezolano Juan Carlos Escotet fue anunciado como nuevo presidente del Deportivo La Coruña, es el fundador de Vanesco y presidente de Abanca que, a su vez, es el máximo accionista del Depor. Según la revista Forbes, Escotet es el cuarto empresario más adinerado de España. Su sobrina, Michelle Clemente, internacional con la selección femenina de Venezuela sub-17 y sub-20 y exjugadora del cuadro Coruñez, sería la vicepresidenta. Yo le preguntaría al nuevo presidente, ¿por qué quiere ser presidente? Bueno, la verdad que yo soy un presidente un poco raro. La gente asocia presidencia con deseos de figuración y en mi caso es exactamente lo contrario. Mi único deseo de ser presidente es aportar mi experiencia y asegurar, y cuando digo experiencia ya son unos cuantos añitos, asegurar el éxito del club a largo plazo. Quien me conoce sabe que yo no voy a ser un presidente que se queda en el palco, no seré un presidente de alto perfil y protagonismo. Por el contrario, entiendo que mi función es ayudar a formar al talento joven y asegurar el desarrollo de las capacidades que permitan mantener al club en las máximas categorías del fútbol profesional español y europeo. Mi sitio está con el equipo de trabajo y con la gente. Y mi labor es garantizar que nuestra gestión sea transparente, cercana y orientada al bienestar del club y de su afición, por supuesto. La joven promesa David Martínez volvió a las convocatorias y ahora a la titularidad luego de la dura lesión que sufrió. Esto lo aprovechó de gran manera ya que anotó un gol este miércoles en la parcial victoria de los Ángeles FC 2 a 1 ante New Mexico United por los cuartos de final de la US Open Cup de Estados Unidos. Interesantes declaraciones de Mikel Aramburu, padre de John Aramburu, en entrevista con Shirley, donde habló, por ejemplo, de una oferta que le hizo el Feyenoord al criollo. El 2022 me llamaron, me dijo Mikel, hay una oportunidad, un equipo que se llama el Real Unión, está al lado de San Sebastián, la Real lo tiene en el radar, vamos a hacerlo a prueba, es un equipo de tercera división o primera ref que se llama. Y bueno, aquí lo criticaron muchísimo, como si iba a ir de un equipo de primera división de aquí a un equipo de tercera, no sé qué. Y yo le dije, John, en el camino no leas redes, no sé qué. Hablé con Andrea y la gente y me dijo, Mikel, créeme que de este lado del charco lo voy a poder manejar mucho más fácil. Y así fue. Y en el Real Unión tuvo un año, tenía contrato de tres y nada, destacó tanto que el Feyenoord de Holanda le hizo una oferta al Real Unión. Y claro, la Real Unión tiene convenios deportivos con la Real Sociedad y está obligado a avisarle. Cuando le avisaron, mira, el Feyenoord está atrás del chamo. La Real dijo, no, no, ni se te ocurra soltarlo, dámelo de una vez. Y lo metieron en el filial del año pasado. Con la suerte, es donde te digo que la suerte y el aprovechamiento de las oportunidades, que en enero el lateral derecho de titular está en la Copa de África, el segundo lateral se lesiona y entra él. Y cuando entra, pues, maravilla el entrenador y dice, ¿quién es este loco? Y bueno, y el crecimiento que tuvo de enero para acá ha sido asombroso. Aún no podemos aclarar las razones por las que él, Jefferson Soteldo, no pudo llegar al entrenamiento el martes por la mañana. Lo escucharemos, pero si la explicación no es convincente, le impondremos una fuerte multa. Declaraciones de Alberto Guerra, presidente de Gremio, al medio Radio Grenal. Luego de que el criollo fuera visto en Venezuela, en la playa y discoteca, al parecer en unas mini vacaciones, cuando su club está disputando ahora mismo partidos del Brasileirao y está en puestos de descenso. Esto dijo Tomás Rincón cuando le preguntaron sobre si el pasaporte venezolano aún pesa para la Vinotinto Podcast. ¿Estás de acuerdo con él? Pesa porque históricamente nosotros estamos por detrás de otras grandes potencias suramericanas, la verdad, ¿no? Pero también yo creo que es una cosa que nosotros no tenemos que ir ganando. Es decir, o sea, yo salí a tal lado, en liga que sea o equipo que sea, qué imagen voy a dar, cómo voy a comportar, porque así nos vamos a ir quitando, digamos, si eso pesa, yo creo que va más por ahí. Si estás con una etiqueta, puede haber una etiqueta. Sí, yo creo que vamos por ahí. Yo creo que es un espacio que tenemos que ganar. Y ganar no es, grupalmente, obviamente que nuestra selección puede ir al mundial, que podamos tener excelentes actuaciones en Copas América, en las juveniles, como se está haciendo, pero también de manera individual nosotros cuando nos toca representar, porque al final somos representantes de nuestro país en otras líneas. Y es un espacio que tenemos que ganar. O sea, en mi comportamiento, en mi forma de entrenar, el tipo de profesional que yo soy, eso va a ir cambiando la forma en cómo somos vistos. Y aprender a competir. Porque competir es diferente. O sea, jugar al fútbol es una cosa y competir es otra. Esa diferencia, por ejemplo, con los sudamericanos. O sea, digamos que Argentina, Brasil, cuando te ha tocado convivir con argentinos, brasileros, sientes que hay una diferencia en la manera de cómo ellos asumen el reto. Ojo, uno puede caer en la generalización, pero ¿hay alguna diferencia? Mira, a mí me ha tocado compartir con uruguayos y a mí me sorprende mucho en ese sentido. Si ellos tienen una mentalidad bastante buena y sana para el deporte, sobre todo los que yo he compartido, ¿qué saben competir? Es decir, ¿qué saben competir? Yo llego joven a un equipo, ¿no? Obviamente pues me tengo que ir ganando mi espacio porque, o menos que sea una máxima estrella, una estrella. Y vas a llegar y te van a abrir las puertas y me dicen, mira, este es tu lugar, juega. Si no, tenemos que pelear. Y entonces, ¿cómo me voy a comportar yo cuando el técnico no me ponga? Al día siguiente en el entrenamiento, ¿qué cara voy a tener? Son todos detalles que van sumando. Entonces, en eso los uruguayos te comen. Los tipos trabajan, se matan, silencio, no reclaman nada y se van ganando sus espacios porque al final a veces el día a día es eso, ¿no? O sea, llevo el domingo, no jugué, al día siguiente entrenaron los que no jugaron. ¿Cómo me comporto ese día? Porque ese mensaje que uno manda, tanto al entrenador como a la directoría, pega, pesa mucho. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de PayPal. Todos los links están debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias!